¿Qué es la única despertina del miércoles ciudadano para los que no puedan asistir en la mañana? Pues sí, bueno, ustedes saben que la gente trabaja y vivimos en Aguascalientes, donde es gente de la cultura del esfuerzo y hay a quienes se les complica, están en las mañanas, y por eso es que también hemos decidido trabajar por las tardes en el miércoles ciudadano para todas aquellas personas que se les complica. ¿Cuánta afluencia ha habido en esta primera edición del miércoles ciudadano? Pues bueno, ¿dónde? A ver, háblale, ¿en cuál ficha vamos ahorita? Vamos en la 34. Aquí vamos en la ficha 34, sí, y bueno, yo creo que ahí en la puerta más o menos, no sabemos como cuántas personas en total, en total de toda, de lo general. Estaría bien tener un contador, pero bueno, tan solamente nosotros aquí pues hemos atendido más de 30 personas, yo creo que seguramente estaremos cerrando en 70, 80 personas que vamos a atender de manera personal. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles han sido las dependencias que más han tenido llamados, que han atendido más personas en estos dos, por lo que va a dar el segundo y el de la mañana? Fíjense que, digamos, el tema que más recurrente se ha generado es el tema de salud. Cuestiones que tienen que ver con intervenciones quirúrgicas, cataratas, pagos, adeudos a los hospitales, adeudos funerarios principalmente. Y fuera de ahí, pues es el tema de servicios públicos desmalezados en algunas colonias principalmente. Esos son las, pues digamos que han sido los más recurrentes. Solicitudes de pintura en topes, de nomenclatura, esas han sido las de mayor demanda. Sí. Alcalde, en esta nueva dinámica, ¿no me falta un poco de que la gente sepa que ya hay atención vespertina? La convocatoria, por favor, a la ciudadana. No, bueno, pues estaremos realizando los miércoles en diversos lugares, pues también es una manera de que la gente no siempre tenga que trasladarse al centro. Pues hay gente que nos ha comentado que bueno que están aquí, nos evitaron tener que trasladarnos. Y bueno, pues ustedes saben que es una instalación municipal, pues la verdad es que muy bonita. También queremos que la gente conozca las instalaciones, que se apropien de los servicios que aquí hay, desde ballet, desde básquetbol. Atrás tenemos nuestra alberca municipal, una alberca semiolímpica con agua que tiene una temperatura mayor a los 27 grados y donde también hay actividades de box, de taekwondo, de pilates, entre otras actividades. Entonces, no solamente se trata de atender aquí en una instalación municipal, sino que la gente también se dé cuenta de que contamos con las mejores instalaciones del municipio de Aguascalientes para practicar el deporte o alguna otra actividad. Alcalde, viajar de Villas hacia el centro para la población de este lado equivale a tres horas de subida en el día para ir una hora y media y una hora y media para regresar. ¿Esta modalidad les va a ahorrar dinero, tiempo y esfuerzo y les va a acercar servicios? Sí, sobre todo el ahorrarles el tiempo, porque lo que tratamos es que cuando les damos una ficha, las fichas se entregan normalmente cada 10 minutos, tengo aquí más o menos un contador, tratamos de que no se tarden más de 10 minutos para poder avanzar y también poderle dar la certeza a alguien de que sus cites a las 6, a las 6, 10, a las 6, 20, a las 6, 30, a las 8, 8, 40, 9, 30 y que no tengan que estar aquí haciendo espera, que puedan realizar otras actividades en lo que les corresponde su turno, es sobre todo lo que también queremos cuidar, cuidar el tiempo de las personas, respetamos la dignidad de la gente y eso es en lo que estamos poniendo especial cuidado. ¿Rancos de edades alcalde de personas que te han venido a solicitar algo? ¿Te refieres a los mayores, jóvenes? Fíjense que... ¿Más o menos tienes un consenso? Bueno, sí, el día de hoy ha sido prácticamente transversal, o sea, desde jóvenes de 25 años, muchos adultos mayores de 40 años y también adultos mayores, también adultos mayores, mayores de 60 años, con diversas situaciones, todo lo que se imaginen, desde quien necesita un apoyo para pagar su renta, desde quien necesita pues un apoyo para alguna cirugía de cataratas, entre diversos temas, algunos adeudos con el hospital de la mujer, entre otras dependencias. Hoy empieza la itinerancia de miércoles ciudadano, ¿qué otras comunidades tienes ya ubicadas con los pocos que necesiten de este apoyo que se está dando? Bueno, pues tenemos que hacerlo en las diferentes áreas del municipio. Si hoy estuvimos en la parte oriente, seguramente el próximo miércoles estaremos en el poniente, para tratar de llevar la atención a todos los puntos cardinales de nuestro municipio y también estaremos combinándolo con el área rural. También tenemos que estar luego en Cañada Onda, en Santa María de Gallardo, en el Taray, en el Ocote y de esta manera pues que la gente sepa que tiene un gobierno cercano y resolutivo a sus necesidades. Dos puntos, ¿con qué anticipación la ciudadanía va a saber a dónde va nuestro alcalde? Y el segundo, si el gobierno digital va a ayudar también a que tengamos un acceso directo por la presidencia. Sí, tendrían una anticipación de dos días, eso es por los medios digitales, pero en el caso de las comunidades, a través de nuestros comisarios y de su delegación, es también como les estarían dando informes para que estén atentos. Y también destinamos un tiempo porque no toda la gente puede tener un aparato de estos a la mano y también dejamos ciertos vacíos entre las fichas por quienes llegan directamente, ya sea porque se enteran o igual no tienen redes sociales, pero saben que ese día habrá algún evento y de esa manera pues también procuramos el hecho de garantizarles un espacio. Y muchas gracias a todos ustedes por cubrir este tipo de eventos y de que la gente pues se entere de los servicios que también actualmente está dando la presidencia municipal de Aguascalientes. Dejamos que sigas chambeando. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Aquí se les va a estar atendiendo el día de hoy, toda esta tarde, en el Poliforum de Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Yo fui Lalo Palafox transmitiendo en vivo para el portal Aguascalientes de México. Gracias.